¡Suscríbete al canal! Mi hogar. Mis padres eran geniales y me encantaban la ciencia y los superhéroes. Pero todo cambió cuando mi padre murió en el atentado del ayuntamiento. No podía creer que se hubiera ido. Pero Peter Parker y la tía May estaban ahí para mí. Y también Spiderman, que más tarde supe que era Pete. Una locura. Y con la crisis del aliento del diablo, todo se puso intenso. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Yo hice lo que pude para echarle un cable. Y después de eso, lo creas o no, me picó una araña y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi madre y se lo conté a Pete. Y ahora somos oficialmente Spider colegas. Me ha estado entrenando y estoy mejorando un montón con el tema del balanceo con telaraña. Aún me cuesta combinar esta responsabilidad con el resto de cosas de mi vida. Las clases, los amigos, la casa nueva. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero en serio, estoy deseando saber qué me depara el futuro. Próxima estación, calle 125. Atención, el servicio de la línea de avión actualmente se encuentra interrumpido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! Gracias, tico. De nada. ¡Qué pasada! Te ayudo. Gracias. Sin problema. Eh, oye, ¿crees que añadirás también al nuevo Spiderman? ¿El crío? Sí, puede ser. El original es mi ídolo, ¿sabes? Sí, lo sé. Eh, ¿la tienda de Teo está por aquí? Sí, verás un cartel amarillo. Es fácil. Gracias. Bonito trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar algo de espacio al nuevo? Por si acaso. Y... ¡Icitado! ¡Te voy! ¡El caballo! ¡Vamos! ¡Epi! ¡Voy para allá! ¿Me he perdido el convoy? Todavía no. Faltan un par. Será una satisfacción ver que los tipos que escaparon el año pasado vuelven a la balsa. Mucho. La balsa hace daño a la vista, pero es suelo. Siempre que hayan arreglado los defectos, ven en el puerto. Esperemos. Vale, me estoy acercando. Llegaré pronto. Avisaré a mamá de que llego tarde. Miles, ¿qué tal? ¿Tienes la lista de la compra? Hola, mamá. Sí, pero en la tienda no había leche de coco. Voy a ver si hay en el centro. Vale, gracias. Pero evita mi caos. El tráfico está fatal por lo del convoy de presas. ¡Oh, sí! Buena idea. Hasta luego, mamá. ¡Tío! ¿Cómo hace Pit con esto de la identidad secreta? A mí me estresa un montonazo. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Calma! ¡Calma! ¡Ayudo a Spiderman con un convoy de presos enorme! ¡Puedo hacerlo! ¡Inspira, respira! ¡Calma! ¡Pit! ¿Estás? Aquí, rellenando el tanque. ¿Cómo estás? Bebiendo. Mucho, mucho cuidado. Vale. Es la hora. El IC-2 de camino con carga pesada. Recibido el IC-2. Tenemos su posición. Es una gran operación. Tiene que serlo. Cientos de criminales escaparon de la balsa el año pasado. Ya es hora de que vuelvan dentro. La policía no quiere arriesgarse. Sobre todo con el invitado de honor. Tenemos muchas interferencias. ¿Uno de los que ayudó a Doko, que está ahí? Eso creo. Podría ser Voltur. Tal vez Scorpion. Incluso alguien más grande. Vale, tenemos un problema. Espera. Deja que yo me ocupo, Pit. Tranquilo. ¡No! No pasa nada. Deja desviando el IC-2. El peso está desequilibrado. Corrida. Dos, tres, seis. El timón no responde. ¡Listos para el pacto! ¡El IC-2 en caída! El IC-2 pierde altura. ¡Cuidado, cuidado! El IC-2 ha caído. No hay bajas. Carga en peligro. Enviado equipo de intervención. El IC-2, espere. Pit, lo siento, tío. No pretendía. Tranqui, no pasa nada. O sea, hay que contenerlo antes de que... Antes de que pase eso. Hola, arañitas. Miles. Miles, tengo a Rino. Pero tienes que contener a los fugitivos. Vale. Contener. Marchando. No volverá a confiar en mí en una misión como esta. ¡Buen trabajo con el encontro, cabal! ¡Muy de acuerdo! Señores, ¿por qué no nos paramos un momento y lo hablamos? Por favor, no. ¡Vamos, temprisa! ¡No me vayas cosas por ahí! ¡Bien! ¡Casi contenido! ¡A punto de ser contenido! ¡No me ven más! ¡Qué mal, cara! ¡No puedo fallarle a Pit. Tengo que controlar la situación! Hola, oye, brazo, ¿sabes petal? ¿En serio? ¿Podría ser culturista? No hubo oportunidad. Tío, qué bueno es. ¿Qué tal las calles, Spiderman? La verdad, da miedo. La Navidad de Nueva York. ¡Qué espectacular! Nunca había visto al gran de llantas de cerca. ¡Qué locura! ¡Es una obra de arte! Pero yo no lo diría así. ¡Alguien tiene tu villacico favorito! ¡Y ahora mismo que tienes que tener cinco! ¡Venga! ¡Muy bueno! ¡El mío es! ¡Vaya! ¡Tremendo! ¡Perdón, ya ven! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Miles! ¡Necesito una lluvia aquí arriba! ¡Muy bien! ¡Este daño te pasa por el espíritu navideño, Valencia! ¡Venga! ¡Ah! ¡Aguanta, Ville! ¡Ya voy! ¿Quién es comer algo? ¡La leche! Sí, eso no me gusta. ¡Perdón! ¡Felices fiestas! Eh, Bill, en una escala de 1 a 10, ¿cómo vamos? ¡Piecen generar espectáculo! ¡No hay minimizar la destrucción! ¡Los titulares del Fugel van a ser fe! Si lo peor que nos puede pasar es un mal titular, tenemos suerte. ¡Mierda! ¡La fiesta de invierno! ¡Pie, esto está empezando a pintar muy mal! ¡No sientes en eso! ¡Lo detendremos mientras sigamos trabajando juntos! ¡Por cierto, ¿me echas una mano aquí? Sí, sí. Te ayudo. ¡Vale, Pete! Yo me encargo. ¡Puedo hacerlo, vaquero! ¡Eh, espera! ¡Es centro comercial! ¡Aguanta, arañita! ¡Piederman! ¡Oye! ¡Echo la manita! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya voy! ¡Abre! ¡Te tengo! ¡Estás a cargo! ¡Puedo! ¡Piederman! ¡Hala! ¿Tienes alguna opinión que no sea destructiva? ¡Estoy con vosotros en el Volda! ¡Qué bien suena! ¡El fuego de la vida y la muerte me estimula! ¡No, no, no! ¡Fuera largo! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Piederman! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sabes que estás arruinando las Navidades, no? Pasé las seis horas Navidades en la celda. ¡Está la voy a disfrutar! ¡Ah! ¡No! Tampoco es un peligro de pacotilla. Tampoco. Quizá creo que es un pequeño peligro. ¡Eh, Jonah! ¡Qué bien te veo! ¡Muy festivo! ¡Peligro! ¡Un peligro traicionero y trastornado peligro! ¡No! ¡Eres tú aquí! ¡Justo aquí! ¡Mi hijo! ¿Where are you? ¡Se hace tarde! ¡Hola, mamá! ¡Sí! Leche de coco. ¡Sigo buscándola! ¡Está siendo toda una aventura! ¿Estás corriendo? Sí, eh... Perdona. No llegué a la muerte. Mira, mi hijo. No seas mentiroso. Coge la leche y vuelve a casa enseguida. Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Hasta ahora o nunca! ¡Hay que detenerlo! ¡Allá voy! ¡Hay que acabar con él! ¡Ya! Sí, sí. ¿Qué hacemos? Vamos a caldear el ambiente. ¡Ay, esto es malo! ¡Muy malo! Pete, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos para allá! ¡Prepárate! Vale. Sí. Necesito... Un minuto. Consejo para la FON. A la próxima, nada de lanzacohetes en un combo y de presos. O mejor, nada de lanzacohetes, nunca. ¡Ajú, Alexei! ¡A ver, ahí está por aquí! ¡Fuera de aquí, Spiderman! ¡Estás llorando las cosas! ¡Estoy intentando ayudaros! ¡Esperad a las plataformas! ¡Más gente arriba! ¡Necesito ayuda! ¡Ped, la cosa se pone fea! ¡Hay un tiroteo entre la poli y los jugados! ¡Alto a la policía! ¡Puedo aguantar un poco más! ¡Ped cuenta conmigo! ¡Tengo que parar a estos! ¡Están en el puente! ¡Están en el puente! ¡Ped no puede perder! ¡Él nunca pierde! ¡Ese no es tu barrio! ¡Miles! ¡Necesito! ¡Ped! ¡Ped! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¡Ped! 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 ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Despierta, tío! ¡Este Spiderman está roto! ¡Quiero cambiarlo por otro! ¡Este me valdrá! ¡Miles! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Deja! ¡Main! ¡No! ¡No! ¡No ha sido eso! ¡No! ¡Pero cómo hago esto! ¡Electrocitos! ¡Un campo de inducción! ¡Sobrevives! ¡Mientras tu mentor sucumbe! ¡Qué inesperado! ¡Pues como tú estás utilizando ese lenguaje tan puro! ¡So sí es inesperado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡No bajas de ahí! ¡Con trincante digno! ¡Vejechismo! ¡Los cumplidos no te van a librar, Alexei! ¡Me detendrán! ¡Has destruido media final! ¿Te da igual? ¿Sabes qué? Perseguirte por la ciudad ha sido como buscar... ¿Cómo lo diríamos? ¡Una abuja en un pajar! ¡Abuja en un pajar! ¡No! 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 ¡No las abujas! ¡No! 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 ¿Estás vivo? Algo así... Chicos, vaya, o sea, vaya. Simon Krieger, jefe de I más D en Energética Roxxon, ¿es un placer? Igualmente, se nos ha colado la pelota en su jardín. No, nos habéis hecho un favor, hemos comprado este lugar, estábamos pensando en demolerlo, pero os habéis adelantado. Os lo agradezco, a los dos. Si te enfrentas a Rino, no sé... Vas a llegar lejos, chaval. Gracias, pero aún es peligroso. Lo retendremos, para la policía. A mí estos supersoldados me parecen excesivos, hasta que pasa algo así. ¡Oh, el deber! Me alegro mucho de haberos conocido. ¡Ja, ja! El futuro promete. Hola. ¡Venga, vamos, vamos! Tiene razón. Sí. Vayámonos, y que la poli haga su trabajo. Pues... Sí. Sí, vale. ¿Bioelectricidad? Oye, te seré sincero, qué envidia. Eh, mira, nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, vaya... A ver, lo siento. Quería haberte lo dicho. No voy a estar por aquí las próximas semanas. ¿Otra de esas bromas que nunca pillo? No. MJ va a cruzar el charco para el Bugle. Y quiere que sea su fotógrafo. Serán como unas vacaciones. ¡Oh, madre! Oye, no sé si estoy listo para volar solo. Hoy la he liado a lo grande con el helicóptero. Pero luego lo has hecho a lo grande. Me has salvado, Miles. Tuve suerte. Oye, llevo en esto ocho años sin refuerzos y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado. Pero así es como se aprende. ¿Qué es esto? Un regalo de Navidad. Pero antes de nada, el juramento. Ah... Vale. Prometo hacer todo lo posible para proteger esta ciudad. Lo prometo. Ya está. ¿Lo del juramento es real? Claro. No me lo acabo de inventar ni nada. Te veo en unas semanas, Spiderman. El único Spiderman de Nueva York. Soy el único Spiderman de Nueva York. Soy el único Spiderman de Nueva York. Por favor, no la presidies. No me lo hago. 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 navideño de Spiderman. Ábrelo. Tío, póntelo. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? Bueno, ¿qué te parece? Vaya. Miles Morales, enhorabuena. Esto es la mitad del regalo. ¿Y la otra mitad? Te cuento en cuanto lo vea. Hola, soy Simon Krieger. Y lo que tienen a su lado es un reactor de Newform. Cuando esté activo, suministrará electricidad suficiente para abastecer a todo Harlem. Seguro que están pensando. Pero, Simon, ¿cómo es posible? Es sencillo. Con Newform. Basta con un contenedor de este revolucionario combustible para proporcionar a Harlem energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto inauguraremos otros reactores en Manhattan. Y luego, todo el mundo. Enseguida, todo el planeta usará Newform. Roxxon. Siempre con la gente. No veo a nadie. Han destrozado todo esto. Parece que estaban buscando algo. ¿Habían buscado Newform? ¿Qué pensarían hacer con... Esta noche no se va a acabar nunca. Su tecnología es increíble. Pero el veneno la machaca. Sí. Ganki tiene razón. Veneno suena bien. ¿Quién se manda a ponerse esa más? Lo contendremos. Lo contendremos. Deberé esto ir subiendo. No os había visto antes, chicos. ¡Guay, las lucecitas! ¿Qué son estas armas? ¿Algo en memoria? No hay más en la terraza. ¡Fuera de aquí, Spiderman! ¡Ese no te incumbe! Tengo algo para ti. No puedeательно. ¡Te aceleramos! No puede solo. ¡Adiós safe, Spiderman! ¡Vamos impagables! Las lucean. ¡No se alcanza, no se alcanza! ¡No se alcanza! ¡Guay! ¡Guay, Armando! ¡Vamos, vamos! ¿Y esa lucha de mío? ¡Eh! ¡Están en la plaza! Ajá. Tenía razón. Es un allanamiento. Parece que van tras el Newport. ¿Newport? ¿Lo del reactor? Aún no lo han instalado. Están hablando de envío. Es claro. Oye, hice esas compras que quería tu madre, pero esta venga a decir que dónde estarán. La cena está casi lista. ¡Mierda! Vale, acabemos con esto. Gracias, tío. ¡Te lo pide mal a tío! ¡No nos pueden querer! ¡Otra! ¡No! ¡Llegamos humo por ahí! ¡Vamos a parar! ¡No nos saldrá bien, no nos saldrá! ¡Céntrate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡El Tidermann está aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Resolvamos! ¡Ríndete! ¡Ago algo! ¡Le asunto en el transporte del Newport! ¡Eso tiene pinta de poder! ¿Quién quiere? ¿Quién será? ¡A dormir! ¡Me tengo en fin, hermana! ¡Aquí! ¡Aquí! Hablaban de envíos de Newform. Tengo que descubrir qué han averiguado y sabré dónde atacarán la próxima vez. Seguían los suministros de Newform. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguridad de Rockstar. Es cosa suya. Lo investigaré luego. Demasiado frío para cambiarse aquí. ¡Como... nuevo! ¡Como... nuevo! No está mal. ¿Qué ha pasado? Oh, nada. Unas gotas. Lo limpiaré en un segundo. No es nada. No pasa nada. ¡Ay, bendito! Mi hijo, qué guapo. Gracias, mami. Hoy he invitado a alguien. ¿Puedes recoger la casa? ¿Y poner algo de música para ambientar? ¡Oh, Naya! ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña en Nochebuena? El mítin de mañana no se preparará solo. Y gracias por recoger la casa. ¡Hola! Naya, ¿ya nos dieron el permiso para mañana? Es perfecto. Suave, elegante... ¿No te gustaba el jazz cuando era pequeño? Tu padre me enseñó a apreciarlo. El timbre lleva roto años. Miles, ¿puedes abrir tú? Por supuesto. ¿Cómo están tus pa... ¿Fin? Hola. Te lo he arreglado. ¿Qué alegría verte? ¿Cómo estás? No te veo desde... Meses. ¿Tantos cambios? Sí. Algunos. ¿Es nuestra invitada de honor? Venga ya, chicos. La cena está casi lista. Fin. Me ha encantado que pudieras venir. Muchas gracias, señora Morales. Te echamos de menos. Bueno, sobre todo él. ¿Qué tal? Fin. Este es Ganki. Un amigo de la Academia Brooklyn Visions. ¿Ganki? Esta es Fin. Mi mejor amiga. Aparte de ti. Claro. Ganasteis el premio de la Feria de Ciencias del Condado. Hicisteis un... Un transformador. ¡Fispa! El cableado de este edificio es un desastre. Miraré el interruptor. Gracias. Pues, ¿Navidades a la luz de las velas? Prometo que no rompí nada cuando arreglé el timbre. No lo había pensado. Nada. El problema es que no hay corriente. El apagón es en todo el bloque. Voy a ver si veo algo desde la escalera de incendios. Vale, cariño. Ten cuidado. Pues no se puede llegar al transformador desde aquí. A no ser que seas pegajoso. Hay gente en la azotea. No puedo subir. Sí, es en toda la cuadra. Espero que nadie pueda verme aquí arriba. No mires por la ventana. No mires por la ventana. ¿Se irá bien a Maiz por aquí fuera? Espero que sí. Los hornillos no podrán conservar la cena mucho tiempo. La bioelectricidad detuvo a Reno. Pero... ¿Podrá salvar la Navidad? Se apagó el calentado. Se apagó el calentado. Los que me deciden... En el Aperipus A. Tienen problemas de apagón. Vamos. ¡Funcionó! ¡Ostras! ¡Qué luces tan brillantes! No lo he planeado bien. Tengo que entrar cuanto antes. Tú distraelas, Ganki. Vamos, Ganki. Maiz sigue fuera. ¿Y qué tal si hacemos una foto? ¿Ahora? Sí, este es un momento... Que es perfecto. ¿No esperamos a Maiz? No, odia las fotos. Venga, será un momento. ¿Listas? Genial. Gran foto. ¡Oh! ¡Eh, Maiz! ¿Tenéis hambre? Vosotros sentaos. Yo lo hago. Huele bien. ¡Mmm! 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 No, no, no! ¡Mmm! ¡Mmm! Fin, cuéntanos qué has estado haciendo. ¿Sigues en el club de robótica? No, lo dejé. Pero he estudiado biotecnología a mi aire. ¡Empollona! Y lo dice el que siempre va con corbata a clase. Sí, solo los martes. ¿Tu hermano Rick sigue trabajando en Rockson? No sé cómo puede trabajar alguien ahí después del último anuncio de su campaña. Fue a la yugular de Simon Krieger. Eso me recuerda... Gunky, a ti se te dan muy bien las redes sociales. ¿Podrías correr la voz sobre el mítin de mañana? Sí, hoy seremos tendencia. A veces me siento como si mi rival fuese Simon Krieger. Rockson tiene demasiada influencia aquí, pero no responde ante nadie salvo sus accionistas. Creo que Harlem necesita a alguien que luche por el barrio. Esta es mi madre en modo campaña. Ahora ya la has visto. ¿Quiere leerlos antes de publicarlos? Sí, no le des a enviar. Bueno, ¿y qué pasa contigo? No entiendo. Pues que... pareces... distraída. ¿Quieres hablarlo? No, y no. Es Navidad. Oye, ¿y qué tal llevas lo de dejar Brooklyn? Bueno. Bien. Muy mal. Nah. Fatal. Pero eres demasiado bueno para decirlo en alto. No. Es... Aquí no conozco a nadie. Y siempre tengo que preguntarlo todo. Tienes que encontrar un restaurante, una barbería y un sitio para hacer deporte. Te acostumbrarás. ¿Damos mañana una vuelta? Solo es tú y yo. ¿No estás ocupado? Estoy descansando. Puedo posponer los deberes otra semana más. ¿De acuerdo? Te escribo. Es una cita. A ver, una cita, pero como amigos. Sigues igual de sutil que la última vez que te vi. Miles. ¿Qué? ¿Duermes? No. Pues anoche no dormí y diseñé una app para tu traje. Tiene un sistema operativo alucinante que yo nunca había visto. Le pasé un desensamblador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura y... Te has vuelto a dormir, ¿verdad? Miles. Ya estoy. Estoy. Casi está compilado ya. Gracias. ¿Quieres probar mi app? Sí, venga. Adelante. Me he conectado a tus datos. Vamos a probar esto. Muy bien. Puedo ver todo lo que ves tú. ¿Cómo no tienes clausias todo el día? ¡Mucha práctica! Bienvenido a tu amigo y vecino 1.0. Los neoyorquinos pueden llamarte directamente y avisarte si hay delitos. Es genial. Gracias. ¡Eh, mira! ¡Han hecho una petición! Ha llegado una petición de un tal Aaron Davis. ¡Espera! ¿Qué? Es mi tío. ¿Sabe que eres Spiderman? No. Será una coincidencia. Voy a la parada de metro. Tengo que ver qué pasa con el metro de Hartle. ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿qué hay? ¿Necesitaba algo? Soy Spiderman, por cierto. Lo sé, soy Aaron Davis. Están haciendo algo con los sensores. No me llegan los datos del relé principal que está en Grand Central. Allá voy. ¡Espera! ¡Espera! ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spiderman? Ah, está de vacaciones. Tranquilo, ya voy yo. No creo que me hayas reconocido. Oh, me llama por la app. Aquí Spiderman. Ah, me olvidaba. Anoche hubo un hallazamiento aquí al lado, en Rockson Plaza. Un grupo llamado Los Underground. Los vi usmeando por mi parada esta mañana. Los Underground. ¿Sabe algo más de ellos? Se consideran como una mafia en tiernes. Ya sé que se formó el grupo, pero ahora tienen un nuevo líder. Tinkerer. Tinkerer. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Llama mucho a Spiderman? Para pedir ayuda. Pues no había un modo de contactar hasta que llegó esta app. Pero te vi en las noticias anoche luchando con Rino. Pensé que serías la persona adecuada a la que llamar. Guay. Hace... ¿Cuánto hace que trabaja en el metro? Ah, desde que llegó el año pasado, después de que mi hermano... En fin, intento cambiar cosas en mi vida. He pensado que este trabajo es un buen modo de empezar. Que el metro se estropee bajo mi supervisión no me deja en buen lugar. Vale. Cuando lo arreglemos, dígale a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la app tu amigo y vecino Spiderman. Lo haré. Suerte con los sensores. Los sensores. Hay muchísimos cables en este. Tiene que estar interfiriendo en la señal. ¿A dónde van estos cables? Debo entrar en esa caseta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! Algo interfiere en la transmisión de la señal. Esta tecnología... Odio esto, pero... Los sensores funcionan. ¿Qué has hecho? Ocuparme del tipo que interfería. Y al parecer se han dejado unos juguetitos. Eh, le llamaré más tarde. Vaya. Podría usar esto para hacer los holodrones de Pit. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Equí continuamos en la energía! ¡Cuidado! ¡Pueden detenernos! ¡Eh, Underground! A ver si dejo de veros por todas partes. ¡Ah! ¡Eh, Underground! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Evo! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Qué buena idea! Vale. Espero que el metro vuelva a funcionar. Debería hablar con el tío Aaron. ¿Sí? Hola, señor David. ¿Cómo va la cosa? Tengo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo ha debido de pasar en las cocheras. Eran los Underground interfiriendo con sus sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro alguna vez para transportar Newform? ¿Roxon? El sistema de metro se diseñó para llevar gente, no mercancía. Pero modificaron esta línea cuando se construyó Roxxon Plaza. Así que podrían estar usándolo de tapadillo. Estaría al tanto. Mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tenía que hacer algunos cambios como este trabajo. Pero los echo de menos. Sobre todo a mi sobrino. Antes mezclábamos temas. Bueno, quizá ahora pueda volver a Berto. A ellos. A su familia. Eso espero. Bueno, debo irme a luchar con los Underground. Adiós. Los Underground lo están fastidiando todo. Quizá pueda detenerlos discretamente. ¡Vamos! ¡Tinker nos dijo que nos diésemos prisa! ¡Lleva su tiempo, tío! Tengo que separarlos. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Parecen tan buenos cuando están groggy! ¡Se acabó! ¡No! ¿Qué tienen? ¿Qué nadie? Buen momento para probar el visor de Pit. ¡Guay! ¡Ya puedo rastrearlos! ¡Vamos! Los de Grand Central sufrieron el ataque de ese nuevo... ¡No hay nada! Cuidado con las arañas, colega. Ojalá fuese siempre así. Jenny, ¿qué tal vas? Algo va. ¡Estás acabando, Spider-Man! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el suelo! Tiene tecnología práctica. ¡Transparente! ¡Seguir aquí ha sido el último error! Ya están todos, ahora hay que devolver los trenes a las vías. Se controlará desde la oficina. Tinkerer. El tío dijo que era su líder. ¡Vaya! ¡Han destrozado los mandos! Voy a tener que devolver los trenes a las vías a mano. O a redes. Una plataforma giratoria. Giro la plataforma, tiro de los trenes con telarañas y listo. ¡Funciona! Ya casi está. No. No es eso. El tío Aarón iba en serio con lo de reformar el contacto. Debería hablar con él. Como Mario. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Debió de ser choco. ¡No! Sí, eso es. Ahora los demás. Los Underground localizan envíos de Newform y se cargan en Newform. ¿Cientan lo que el Newform no llegue a la ciudad? O... Ha funcionado. Tenemos trenes en las vías. Necesitan energía. Hmm. Aquí también se han cargado los controles. Pero no el generador. Confiemos en el metro de Nueva York. ¡Sí! ¡Sí! Señor Davis, ¿ha cambiado algo por allí? Los paneles se encienden como luces de Navidad. Bien hecho, chaval. Encantado de ayudar. Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo una cosita para ti. No es mucho, pero... ¿Para... ¿Mí? Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo. ¡Chachi! Vuelvo para allá. ¡Ah! Eh, Miles, ya estamos en Europa. ¿Qué tal tu primer día de Spiderman en solitario? Bastante bien. Me he topado con una conspiración en mi barrio. ¡Un clásico! ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha. Como un auténtico Spiderman. Bueno, si me necesitas ya sabes dónde estoy. A un vuelo transatlántico, pero bueno... ¡Claro! ¡Ah, y gracias por ese regalo! ¡Es genial! Te lo has ganado. Ah, llama ahí mejor. Me voy. Adiós. Tío, la app está que arde desde lo del metro. Tienes muchas peticiones. Como... ¡Hala! Esta es de Teo. Ese tío mola. Oh, debería echarte un vistazo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno de Nueva York. Échale un vistazo en cuanto acabes con tu tío. Aún no sabe que eres tú, ¿no? Ha ido de un pelo, pero no me ha pillado. Miraré la app cuando acabe aquí. Adiós. ¡No! 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 He de ver a Finn cuando acabe de ayudar al tío Hola, señor Davis Ya casi estoy Date prisa, Spiderman Los Underground están aquí, poniendo bombas en las vías ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado tus arreglos Iré lo más rápido que pueda ¡Aguante! ¡Y quédese ahí! ¡Suscríbete! ¡No te necesitamos, Spiderman! ¿Quieren volar toda la línea? No, si puedo evitarlo Vale, ya están las bombas Ahora a por estos tipos Hay más en las vías, Spiderman Voy a por ellas Desplicaos y asegurad la zona ¡Ya se vengan en el abuelo! ¡Sin el auténtico Spiderman! ¡No tiene nada que hacer! ¡No tiene nada que hacer! ¡ daily happen naña! ¡ tag amo a得 o paso ¡Sin el auténtico Spiderman! ¡Sin el auténtico! ¡No tiene nada que hacer! ¡Sin el auténtico Spiderman! Al otro lado del cruce hay otra. Ya voy. Otra mano. Anoche descubren que se transporta Newform por la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No procederé contra ti, Spiderman! ¡Lo conseguiste, chaval! Los trenes funcionan y los Underground están fuera de combate. ¡Bien! ¡Spidey, chaval! ¿Qué sabes de qué? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Ah, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, debo irme. Espera, Miles. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugados, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate, si tu padre pudiera verte. Le daría un chungo. No me cabe ninguna duda. ¿Así que estás de relevo del otro Spiderman? No. Como te dije, está de vacaciones. Claro. Y te ha dejado al mando. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero. Pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio. ¿Entendido? Entendido. Gracias, tío. ¡Eh, Tortuga! ¡Arriba! Las escaleras de incendios están medio rotas. Ten cuidado al subir. Así que, por eso, querías que quedáramos aquí. Casi me largo. Tardabas mucho. Ayúdame. No puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí. Es... Pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos. No te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya. Vale. ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto. Solo él y yo lo sabremos. ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro. Eric, ¿vas a coger ese curro de Roxxon o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú, si no? Puede. Depende de la oferta. ¡Qué gracia! Competencia, ¿eh? Bueno, es una buena oferta. Quieren que... Lídere sus energías limpias. Y ya sabes... ¡La energía limpia salvará el mundo! ¡Me encanta mi club de fans! ¡Qué casualidad! Roxxon. ¡Espera! ¿Recuerdas el código, no? La sucesión de Fibonacci. ¡Genial! Nuestro premio. Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Menudas pintas! Bueno, Menorrey, que siempre mola. Sí. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh. Me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez... Sin secretos. ¿Vale? Sí. Mmm... puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. ¿Móvil? Sí. ¿Tarjeta del metro? Sí. ¿Tienes las llaves? Sí. Las tengo. ¿Tienes las llaves? ¡Móvil! Sí. ¡Venga! ¡Llegamos tarde! Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí, bueno, por si acaso. Todo irá bien. Esta es mi parte favorita de la vida en Harlem. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Sí, esto mola bastante. ¿Qué te parece Río Morales? Aún me cuesta pensar en mi madre como política. Toda mi vida ha sido profesora. No es tan distinta. ¡Qué buena pinta! De nada. Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la de idiomas que domino. ¿Ah, sí? Karin. ¡Hola! ¡Gloria! ¡Hola, Miles! Esta es mi novia, Esther. Acaba de empezar de voluntaria. Me alegro de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema. No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos abiertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. ¡Qué malo! Te llevas unos perros antes de ver a tu luz. Tío Aaron, no esperaba verte aquí. Me iré antes de que me vea tu madre. ¿Quién es Esther? Mi amigo Gant. Me está ayudando con mi proyecto Aracido. Ah, cuida de mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy justo aquí. Disfruta del discurso de tu madre. Tío, ¿se lo has dicho? Se ha dado cuenta. Te lo contaré en casa. Suerte, señora Morales. Gracias, Tito. Mira. Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. ¿Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana? Oye, ¿estás bien? Te lo recordaré. Es que la última vez que hicimos algo así, mi padre... Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia Santa Teresa. Y ahora... ¿Eres Spiderman? Tsss, oye. Pero ahora... Roxxon está transportando Newport, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Pues te lo jefe. Simon Krieg es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No dejaría que abra. No hay escapatoria. ¡Armosistas! Te necesitan. Iré con tu madre. Estoy aquí. ¡Vamos! No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay qué escapatoria. Eso es lo que lo 것 standsscale.